Recorriendo todo el Valle del Mandaro, he aquí la Reina del Santiago, Angélica, Angélica Gómez, la Coquina de Oro. ¡Gracias! Entre 6 construcciones, amorcito de mi vida no te dejes, que sería, que sería de mi vida, si te vas muy lejos… Llora mía, llora mía, escucho el sueño, amor mío, no te invita, no te vayas. Esta noche, bésame, abrázame, abracito, bésame, abrázame, papacito, añayaguas, añayaguas. Quisiera morir, en tu brazo, en tu brazo, papacito, yo quisiera vivir, para siempre, para siempre, yo contigo. Quisiera morir, en tus brazos, en tus brazos, papacito, yo quisiera vivir, para siempre, para siempre, yo contigo. ¿Qué serías, qué serías de mi vida, si te vas muy lejos? Llora mía, llora mía, sin consuelo, amorcito de mi vida, no me dejes. ¿Qué serías, qué serías de mi vida, si te vas muy lejos? Llorarías, llorarías sin consuelo, amorcito de mi vida, no te vayas. Yo no quisiera separarme, separarme de tu lado. Si tú me dejas, qué serías, qué serías de mi vida, yo no quisiera separarme, separarme de tu lado. Si tú me dejas, qué serías, qué serías de mi vida, ¿qué serás de mi vida? Nachito Reynoso y Rocío del Centro. ¡Aspira! ¡Gosa la vida! ¡Rodolfo Vera y esposa, Milagros Correcónica!